Hola, soy Blas Pairi y vamos a ver cómo crear una luz expresionista o tenebrista, es decir, un efecto de claro oscuro, utilizando la mezcla de capas en DaVinci Resolve. También vamos a ver la utilización de los clips de ajuste, Adjustment Clips, para poder activar y desactivar los efectos uno detrás de otro. Partimos de un vídeo que se ha grabado en un formato Log. Entonces, para poder trabajar vamos a crear un clip de ajuste. Extendemos este clip de ajuste sobre toda la porción que queremos procesar. Vamos a ponerle un nombre, Luz Claro Oscuro. Y vamos a entrar aquí y lo primero que vamos a hacer en color es añadir una nueva capa. Esta la dejamos de momento vacía. Y vamos a agregar otro nodo y un nodo de mezclador de capas. Entonces nos genera un mezclador de capas y aquí en modo vamos a ir a poner el modo que queramos. Vemos que cuando cambiamos los modos va cambiando los efectos. Y vamos a crear un efecto de luz fuerte. Y vemos inmediatamente que nos crea un efecto visual donde los negros se hacen más negros, los claros siguen más claros y los colores se saturan. Y esto es porque en cierto modo multiplicamos los valores de una imagen por sí misma, con lo cual lo que es de un cierto color se tiende a saturar, lo que es más oscuro tiende a perder aún más luz, etc. Podemos ahora venir al nodo anterior y ajustar los efectos en función de la cantidad de luz y de oscuridad que queramos. También conviene siempre desaturar una vez que creamos este efecto porque genera una saturación mayor. Pues ya hemos creado una luz más tenebrista de claros oscuros para esta imagen. Vamos a ver ahora el efecto de glow o de resplandor o de aura. Y para eso vamos a partir de la misma capa de ajuste. La duplicamos. Voy a desactivar con la letra de la anterior. Y entro aquí y en color voy a añadir un desenfoque gaussiano que lo podemos encontrar en los efectos OpenFX. Vemos que nos genera un desenfoque, pero que al mismo tiempo guardamos el detalle original, ya que estamos multiplicando una capa con la otra. Y podemos ajustar la cantidad de desenfoque. Esto sería un efecto muy exagerado o más suave. Y entonces tenemos aquí un efecto de glow. Entonces vamos a llamarlo aquí glow. Bien, pues vamos a crear ahora un nuevo efecto. Voy a desactivar la anterior. Y vamos a combinar las dos capas. Esta es la primera y la segunda. Aquí por ahora nos genera un efecto muy dramático. Y vamos a ir aquí al efecto de glow. Y en color vamos a seleccionar la capa donde hemos puesto el desenfoque. Y vamos a, aquí con el selector, seleccionar solamente lo que tenga un cierto brillo. Vemos que a partir de aquí estamos seleccionando solamente las partes más brillantes y vamos a atenuar con la atenuación del mínimo. y incluso vamos a ajustar un poco los valores del selector para refinarlo y tenerlo un poco más extraído. Entonces, aquí hemos puesto un efecto que se aplica sobre todo a las partes más claras. Aquí lo vemos más claro. Y vamos esta vez a añadir un nuevo nodo después y vamos a volver a corregir aquí un poco la luminosidad para no tener tanto destello y reducir de nuevo la saturación. Podemos esta vez aumentar más el el efecto de gaussiano en la parte que brilla. y entonces esto va a ser glow en brillo. Entonces, podemos ver la diferencia entre combinar este efecto de glow con el efecto de claro-oscuro que ya teníamos o vamos a desactivarlo y activar el efecto de glow global. También podemos coger de nuevo este efecto de glow y aquí voy a desactivarlo y volver aquí y por ejemplo probar diferentes modos de mezcla entonces agregar nos va a crear algo muy luminoso entonces aquí sería necesario realmente bajar la luz de origen entonces este lo vamos a llamar glow agregar y podemos probar otras combinaciones por ejemplo a veces la luz fuerte la luz lineal que al contrario nos crea un efecto más dramático y entonces aquí sería seguramente necesario añadir otro nodo y reducir la saturación y quizás un poco el brillo o lo tenemos que hacer en la parte anterior con lo cual aquí nos crea realmente un efecto muy dramático bien pues espero que este vídeo os haya dado ideas y os permita generar nuevos efectos de procesamiento de la luz para las aplicaciones que os interese van a pasar las aplicaciones Gracias.